Música Somewhere over the rainbow, way up high There's a land that I heard once in a lullaby Somewhere over the rainbow, the skies are blue Último cruce del puente del año, último recuerdo del paso de Diego Armando Maradona por Oriente, por Marisol y por la zona Lo haremos principalmente con el relato de un vecino de Oriente que tiene anécdotas increíbles junto al 10 Pero también les prometemos muy lindas sorpresas que nos van a hacer emocionar a todos Auspicia este programa Transporte Diego, de Diego Bertone El medio ambiente se hereda y se construye El arbolado es el elemento urbano que más contribuye al confort del espacio público Por lo tanto es fundamental en la planificación de la infraestructura de la ciudad y las localidades del partido Ordenanza 3846 barra 18 Música Música ¿Buscas construir, refaccionar o ampliar tu vivienda? El arquitecto Jonathan Dixon optimiza el uso de tus recursos Logra alargar la vida útil de tu espacio Personalizarlo según tus gustos, preferencias y necesidades También realiza los trámites legales y la documentación necesaria para llevar adelante tu obra Te acompaña a lo largo de todo el proceso para que tu vivienda sea lo que buscabas Contactate al 0291-1564-24106 O encontrarlo por sus redes sociales en arq.jonatandixon Música En nuestro último acercamiento de esta seguidilla de programas dedicados a recordar a Diego Maradona En su versión más humana que tuvimos la suerte de conocer en Oriente y en la zona Hoy escucharemos el recuerdo de alguien que como la mayoría de los pobladores de Oriente Intentó cuidarlo, no molestarlo Maradona Pero que terminó con muchas anécdotas junto al 10 Incluso terminó siendo invitado por el 10 para ver su partido más importante en la región Y terminó como muchos teniendo momentos soñados con Maradona Yo viví el 86 a full El mundial ese no me olvido más Fue en una época que mi viejo la pasó mal económicamente Y había dos personas que nos dio una alegría bárbara Que era Olmedo y Maradona Esas dos personas en el momento que nosotros estábamos pasando Vivíamos en Bahía Y económicamente estaba bravo En una época de que subían las cosas cada 5 minutos Bueno, eso nos trajo alegría Diego y otra persona que fue Olmedo Y bueno, llego acá a Oriente y me encuentro con que Al poco tiempo de llegar acá a Oriente Me encuentro con que consigo trabajo en el boliche Que algo sorpresivo para mí era Ver una pantalla en un boliche En Cabú Se transmitía el boliche en vivo Era algo que muy pocos boliches de Bahía En esa época Tenían esa tecnología Hago esta introducción para después explicarles bien Qué pasó con la pantalla y la cámara Bueno, arrancá Magoya En el verano del 92 Nos enteramos que va a venir Maradona Y fue todo, viste En las cocinas de las casas Algunos negociantes, negocios que tenían negocio Se sentaban a charlar a ver qué podíamos hacer Y todo coincidía en lo mismo No joderlo Tratar de no molestarlo Entonces toda la gente Hacía eso Y tenía dos o tres familias que estaban más allegadas a Diego Cuando llega Que eran los que hacían un poco de filtro, viste Venía alguno que venía a molestarlo Y lo frenaban Entonces llegaba el momento Diego los atendía, viste Bueno, entonces Te voy a comentar una anécdota Que me pasó a mí Y yo ahí Ahí conocí a Diego Yo conocí a Maradona En ese momento conocí a Diego Nos encontramos con Darío Rosas En una tarde Y me dice Diego está allá Está en la boca Dice Y estamos Los tres que estábamos allá Eramos Ruli Álvarez Darío Rosas Y yo Nos quedamos a vivir dentro del boliche Teníamos un dormitorio Y todo Entonces me dice Darío dice Vamos Me gustaría conocer a Maradona Sí, yo también Pero no vamos a joderle Vamos a tratar de mantenerlo Y dice Dale, vamos Bueno, fuimos hasta la boca ¿Qué pasó? Había otros chicos que iban caminando hacia Maradona Y cuando llegamos Los vimos jugando a la bocha Sacaba pecho, viste Jugaba a las bochas Pero yo lo miraba Que, viste Una mirada media Como así, viste Sacando pecho Y yo me quedé No me gustó eso, viste Me quedé retirado Porque vi Digo, medio agrandado El tipo este Me parece Y yo no sé Que pensaba Que me iba a saludar No sé Me quedé yo acá, viste Y Darío fue hasta el lado Casi Hola Diego Hola Le contestó el saludo Vino Darío Para el lado mío Y nos fuimos Bueno A la noche Ya el boliche abierto Habíamos tres o cuatro Nomás los que trabajamos Y en ese momento Llega Oscar Bueno chicos Dice Reunión Viste Vamos Va a venir Diego Maradona Entonces dice Vamos a tratar De hacerlo sentir Lo más cómodo posible Ya Ya se saca la cámara De arriba Para que no se sienta Intimidado Por una cámara O algo Se anuló Por eso te conté Eso de la pantalla Sacó Lo que es Filmaciones De adentro El boliche Para que se sienta Más cómodo Gente que entraba Con la cámara Se le dejaba Entrar con la cámara Para sacar fotos Pero Si Diego lo llamaba Se sacaba la foto Si no No se podía sacar la foto Bueno Entonces Arrancó el boliche Nomás Llega Maradona Y todos Viste Que nos salíamos Y Oscar nos dice Bueno chicos No se molesta No se lo jode Con ningún autógrafo No se lo molesta Para nada Entonces agarra Y dice En el transcurso De la noche Llega a la barra Y me dice Le digo ¿Qué vas a tomar? Y dice Una cerveza con Fanta Entonces En ese momento Le sirvo La cerveza con Fanta Y Me dice Vos estuviste en la boca Y fuiste el único Que no me saludó Yo te digo Como hincha de boca Y fanático de Maradona Se me cayó la bombacha Así te lo digo Y digo Digo ¿Sabés qué pasa? Que no te queríamos molestar Y No, no Y si andá cuando quieras A tomar mate Cuando quieras andá Que no tenés drama Le doy la cerveza Le digo Pero te doy la cerveza Si me firmó un autógrafo ¿Qué te dije? Si ya Bueno Oscar Listo Ya está Me voy Le digo No, no No, no Dice Oscar Dice No, no está bien No, dice Jard Le doy un autógrafo No hay drama Me firmo un autógrafo Y yo estaba chocho Había tocado el cielo Yo en ese momento Tenía 19 años Tocaba el cielo con las manos No, era una cosa Que no 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 No, no no Cosas cotidianas, una cena con amigos, un beso cada mañana, de gastarlo en cosas simples que parecen muy complejas, cumpleaños infantiles, sonrisas de oreja a oreja, vacaciones en la playa, con verbenas en las plazas y brindar por esos días que nos quedamos en casa. Información municipal, artesanos. El área de turismo municipal convoca artesanos de Marisol, del distrito y de la región que posean la credencial para que se den por notificados y así poder acceder a la ubicación en el nuevo predio de la Feria Artesanal ubicado en la calle Tucumán entre San Luis y Rosario del Balneario Marisol. Deberán concurrir para cumplir con el trámite a la oficina de turismo en la calle Tucumán entre San Luis y Rosario. Quienes deseen mayores datos pueden llamar al teléfono 2983-495-927. Otra historia fuerte de Fernando Polaco vinculado a la historia de Maradona en Oriente es en realidad la que vivió su papá, Mario Polaco, músico de Oriente, a quien llamaron para que Diego y su familia escuche música. Compartimos esa historia y seguramente otra más de Diego en Marisol y Oriente contada por Fernando Polaco. Y después mi papá, mi papá es un personaje de acá de Oriente muy conocido. Un músico, hacía cosas cómicas, milongas cómicas. Siempre desde el humor, era una persona que tenía un montón de amigos. Él iba al club y tenía amigos. Había un asado y lo invitaban todo el mundo. Y Pachi, que era el hermano del doctor que lo atendía a Diego. Muy conocido de mi papá, andaba en las tertulias nocturnas, ¿veste? Entonces dice, che, flaco, dice, está Maradona y quiere escuchar música. Dice, no, no le va a tocar la guitarra. Y mi viejo, un gran tomador de alcoholes, le dice, y si hay yogur, yo voy, dice. Sí, sí, vení, vení. Y bueno, ahí mi mamá y mi papá los fue a buscar. Mi papá estaban pidiendo una quinta. Y los fueron a buscar en auto, los llevaron, los trajeron, estuvieron con ellos. Los trataron como si fuera uno más de la familia. A Doña Tota, a Claudia. Yo puse una foto ahí en la otra vuelta en Facebook de ese momento. La verdad que es muy lindo y una lástima. Es una lástima porque donde fue dejó algo. Yo veo a los napolitanos ahí, están, a Nápoli, lo que hizo por Nápoli, no, no, no. Por nosotros, por todos. Yo ya te digo, con esas dos acciones, de conocerme entre el montón, decirme vos no me saludaste, el tipo estaba jugando a las boches y lo jugaba a muerte. Y estaba consciente de todo lo que pasaba alrededor. Es raro eso porque muy pocas personas están jugando concentrados, porque estaban jugando a las bochas y estaban concentrados. Y el tipo tenía un panorama visual de todo lo que pasaba alrededor. En la cancha de padre pasaba exactamente lo mismo. El tipo estaba jugando al padre y jugaba a muerte. Jugaba al metegol, jugaba a muerte. Pero no perdía la visión panorámica nunca. Él veía a uno con problemas y se daba cuenta quién venía a aprovecharse de él. El tipo tiene calle, el tipo con mucha calle. El tipo se daba cuenta quién venía a joderlo y quién venía en forma amistosa, sin ningún interés. Eso lo palpaba al toque. Todos los comercios, todos los comercios, todos los comercios optaron por no molestarlo. Y si veían a alguien que lo molestaba, salían al cruce. Yo te digo que se ha llevado un lindo recuerdo de Marisol. De Marisol Oriente. La gente lo respetó. Yo en ningún lugar del mundo lo he visto que las dos nenas que caminaban con las chicas adolescentes, las chicas de Simón, paseaban a sus dos nenas y las llevaban a jugar al metegol. Hola, ¿viste qué lindo que estamos dejando Marisol? Los comerciantes estamos organizando para recibirte. Entonces te pedimos que cuando ingreses a un local, usés tapabocas, usés alcohol en gel, tengas distanciamiento social, para que todos podamos disfrutar de una buena temporada. Continuamos con más del atrapante relato de Fernando Polaco, quien recuerda con detalle cada momento, cada historia vivida con Diego Armando Maradona en febrero de 1992. Bueno, transcurrió la noche normal, bailaba, saltaba, se sacaba fotos con los chicos. La verdad que muy buena experiencia. En un momento, cierra el boliche, nos vamos a dormir nosotros. Esa misma noche, golpean la puerta y nosotros ya estamos fundidos, ya veníamos de varias noches. Digo, algunos se me olvidó la campera. Entonces me levanté, me puse la malla, descalzo, abro la puerta, sorpresa, Maradona. Digo, sí, que te olvidaste. Digo, no, chico, estoy acá en el hotel de Pastorino, encargué unas pizzas, los quería invitar a comer. Parólo, parólo. Le digo, vino el Diego. Le digo, ya vamos. No, no, los espero. Nos esperó, fuimos, nos llevó, comimos pizza y contaron las anécdotas ahí. No, no, las anécdotas que contaron. No importó nada. No, no, nosotros nos pellizcábamos, no puede ser. Se hace un partidón de la garma, que no teníamos con quién ir. Encontramos un chico que iba al boliche, Pablo Ruiz, no sé si de Chávez, Juárez, por ahí, un chico que corría en auto. Y nos llevó en la camioneta, en una F-100, a fondo para allá, fuimos por camino de tierra, llegamos antes que la caravana. La gente de, quiero agradecer también, la gente de la garma nos atendió como si fuéramos Maradona. Estábamos en plena fiesta, después del partido ese de la garma, y Oscar, tipo 3 de la mañana, dice, le voy a decir a Diego que vamos a ir para esperarlos allá con el boliche abierto, ¿viste? Y en ese momento se arrima Diego, Diego, nosotros nos vamos al boliche y te vamos a ir abriendo para que vos cuando llegues... Y se paró, dice, muchachos, nos vamos todos a Magoya. Dejó saltendal, se dejó toda la fiesta, fuimos todos para Magoya. O sea, llegamos allá y bueno, se abrieron los freezers, bueno chicos, los de la caravana, todos... ¿La caravana llamaba a todos los jugadores? La caravana eran los jugadores y los hinchas que han venido en autos particulares, ¿viste? Eran 20 autos, 25 autos, ponele. Si estas anécdotas de Fernando Polaco con Diego Armando Maradona fueron muy buenas, las que vienen luego del aviso, les prometo, son tremendas y muy emocionantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, esa es la experiencia que tuve yo en ese partido. Después tuve una que fue mejor, que fue cuando con Parolo no teníamos para ir. Parolo, Darío Rosa, más conocido como Parolo, no teníamos con quién ir a Tres Arroyo al partido que iba a ser en Tres Arroyo. Entonces me dice Parolo, dice, yo tengo ganas de ir, dice. Y si lo vemos al Diego, sí, pero le digo... Entonces, en ese momento estaba comiendo lo de Klerial, ¿viste? Con la familia, todo. Entonces, digo, bueno, vamos. Y nos quedamos afuera mientras estaba... Él nos veía de adentro, que nosotros estábamos esperando afuera. Y no, 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 nos quedamos ahí, no molestamos para nada. Siempre con la misma versión, ¿viste? No molestarlo. Y vimos que habían terminado de comer y habían pedido los postres. Y mientras venía el postre y eso, que estaban juntando los platos, se levanta y va afuera. El chico dice, ¿necesitan algo? Y Darío Rosa le dice, sí, queremos ir al partido de Tres Arroyo mañana y no tenemos con quién ir. Dice, bueno, hacemos una cosa. Dice, vayan a mi casa y ahí sale la caravana. Y ahí nos vamos a acomodar. Bueno, agarramos y fuimos al otro día, a las 5 de la tarde. Un relojito, estábamos ahí, 5 menos cuarto, estábamos ahí. Y nos queríamos ir al partido. Agarra y, ¿cómo es? Y empiezan a salir autos. En uno de ellos, Darío Rosa Parolo, era flaquito de todo. Se mete entre los jugadores y entró en cualquier auto. Yo era grandote, no me podía meter en ningún lado. Yo la veía que ya estaba, listo. Bueno, y empezaron a salir auto, auto. Y quedó la Rural, Mercedes de Coco Villafañe. Y la Rural Mercedes de Diego. Llena las dos. Listo, yo dije, chao, acá fuiste. Entonces, digo, no, voy a quedar acá parado. Digo, no, me voy, me voy para Boliche, me voy a... A Magoya. Salgo caminando. Él estaba en una esquina y más o menos a mitad de cuadra estaba el hotel de Pastorino, al cual yo iba caminando. Iba... Digo, no, ¿qué? Me perdí el viaje de mi vida, viste, bueno. Cuando iba por lo de Pastorino, me llama. Eh, chiquito. Y yo me di vuelta. Dice, vamos, que yo te voy a llevar. No, no, si vos venís conmigo. Le digo, no, no tenés lugar. Le digo, no, no, vos venís conmigo. A ver, che, córranse. Dice que va a entrar chiquito. Ahí subí con él y veníamos en el viaje para acá. Nah, yo no lo podía creer. Íbamos como sardina, como sardina, apretado iba. ¿Quién está la mujer? La mujer, las chicas, las chicas de Simón, una de las... Sí, las chicas de Simón estaban. No sé si no venía, me parece también... Al lado mío venía Pablito Bahía, Claudia adelante con él. Las dos nenas con ellos, viste, adelante. Llegamos a la cueva del Tigre, todos los que veníamos por la mitad de camino, más o menos. Son 20 kilómetros, 10 kilómetros. Dalmita empieza a llorar, que se había olvidado la Barbie. Ahí nomás, frenó, dio la vuelta en U, fue a buscar la Barbie. Veníamos de vuelta para Oriente y nos encontramos acá en Oriente con la caravana. Que estaba el colectivo con los jugadores y la gente que iba a ir. Lo estaban esperando. Ya volvemos con más de la entrevista a Fernando Polaco, quien va a contar en primera persona cómo fue el momento en que Diego lo invita a Pedrito Brändel al partido a jugarse en tres arroyos, especialmente cuando le pide permiso a sus padres. Ya volvemos para escuchar esta pequeña gran historia de nuestro pueblo. ¡Gracias! ¡Gracias! Continuamos con Desde el Puente y el relato de Fernando Chiquito Polaco del día en que Maradona jugó en tres arroyos y realizó, quizá, una de las acciones más solidarias, más humanas, más terrenales que se le conocen. Y que tuvo como protagonista a nuestro querido, a nuestro recordado, Pedrito Brändel. Ahí, bueno, ocurrió un hecho ahí que se bajó Diego en el local de Armando Iribe, al lado del Club Oriente, y se abraza con Pedro Brändel, un chico de acá de Oriente, ahí yo te digo que tienes un chico con síndrome de Down, muy buena persona, fanático de Maradona. Se abrazan y no lo alargaba. Y bueno, dice, Pedro, vamos que te llevo al partido. Yo, a mí ahí, toqué el cielo ya porque digo, no, esta persona no es lo que dice la televisión. Íbamos apretado, ya no entraba nadie más. ¿Pedro qué le dijo ahí? Y Pedro le dice, no, yo le tengo que preguntar a mi mamá. Yo no puedo ir. Bueno, vamos hasta tu casa. Che, dice, ¿alguien conoce la casa de Pedro? Sí, le digo, yo sé dónde vive. Bueno, entonces, yo estaba sentado así, Pablito Bahía acá. Pablito Bahía lo tenía acá al costado. Pedro se sienta arriba, Pablito Bahía con las piernas acá arriba. Así, vamos, así, prensado. Yo, chocho, porque te juro que no, no. Llegamos a la casa, para bajarlo a Pedro me tuvo que bajar. Lo acompañé con Pedro y golpeé a la puerta. Maradona le golpeaba a Lili Brendel, a la cual le abre la puerta y no lo podía creer. Maradona estaba. Y Pedro abrazado con Maradona. Y textuales palabras, no, no, ni te agrego ni te saco. Dice, señora, vengo a pedirle permiso para llevarme a Pedro a ver un partido. Un partido que jugó yo beneficio en desarrollo. Y la madre, sí, pero pará que te doy una campera. No, no, yo le doy la mía. Quédese tranquila que yo se lo traigo. Esa textual es palabra. Ni una más ni una menos. ¿No se tenía que bañar Pedro o no? No, 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 no. Dice, yo le presto mi campera. Subimos al auto y fuimos a desarrollo. Así, apretadito. Apretadito. Iba bailando cumbia él. Íbamos más o menos entre 180 y 200 kilómetros por hora. Era, pero ya te digo, era algo soñado. No, 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 no te puedo dar la explicación porque el día de hoy que recién empecé a caer como a los dos años de lo que había pasado. Y yo para mí el tipo ahí ya listo, ya era mi ídolo en la cancha, afuera de la cancha pasó a ser más mi ídolo. Yo le digo a esa gente que dice que fue un señor dentro de la cancha y dejó mucho que desciera afuera. Les diría que sin conocernos, acá en Oriente colaboró con una sala en el Gediátrico. Sin conocernos ayudó a, entre desarrollo hizo una casa. Para los chicos con capacidades distintas. En de la Garma ayudó con la cancha de agrario para el tema de la iluminación. Sin conocernos. Muchos de los de acá del pueblo no hicieron nada, ni por Pedrito. Y el tipo sin conocernos. Por eso para mí me pegó fuerte la... Me pegó fuerte. Y otra historia también muy fuerte es la de tu papá. ¡Gracias! 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 ¿Qué lindo que está Marisol, no? Este paraíso natural que tenemos para disfrutar en familia, amigos. Te tengo que pedir que no hagas fuego en lugares no habilitados. Que no tires colillas de cigarrillo. Y que tengas cuidado con la basura. Si tenemos en cuenta todas estas tips, vamos a andar bien. Cualquier incendio puede arruinarlo todo. ¡Gracias! Tras la entrevista con Fernando Polaco, y ya para cerrar esta seguidilla de programas vinculadas a Diego Armando Maradona y su paso por Oriente, recordamos a una de las personas que más feliz hizo Diego en su visita por Oriente. Se trata de nuestro querido Pedrito Brendel, de quien Fernando Polaco contó hace unos segundos nada más, como Diego Maradona, a pesar de tener el auto totalmente colmado, lo invitó, lo llevó a Desarrollos, pero antes tuvo que ir a su casa y pedirle permiso a su madre. Pero qué mejor que escuchar al mismo Pedrito, a quien entrevisté pocos días antes de la Navidad del año 2015, junto a Agustina Ciudane, la directora del Centro de Día de Desarrollos, entidad de bien público, para quien Diego Armando Maradona jugó ese 27 de febrero de 1992. Y que, por esas cosas de la vida, fue allí donde Pedrito terminó participando en sus últimos años de su vida. Pedro, me contaron que estuviste ayudando y viendo a Maradona. ¿Puede ser que es amigo tuyo, Maradona? Sí, tú. A ver, contanos un poco de la historia. Bueno. ¿Sos amigo del astro del fútbol, imagínate? Sí, claro. Date corte ahora. Bueno. Yo, ya casa es mía. Bueno. Tocaste un mía. Ah. Sí, tocaste un mía. Bueno. Él dijo, ah, bueno. Que el me duele, que el me duele, me duele, me duele. Me duele, me duele. Bueno. Ya, como lo iba, me duele. ¿Qué tal? ¿No? Entonces, como lo iba a hacer, me duele. Después de allí se dio la pelota, viste. Y yo le dije... ¡Grooooo! Bueno, cuando pasaron, viste. Otro fin. Sí. Sí. Bueno, se va a que esté, viste. Bueno, me dejo yo... Bueno. ¿Después del partido fuiste al rancho de Chichí? Sí. Ah, bien. Todo completo. ¿Te llevó Maradona con este partido y fuiste a camarada y a bailar? Claro, después de ahí, sí. Bueno, Chapavino. Ah, mirá, es cosa que me estoy enterando yo. Esa te la tenías guardada, esa no me la habías contado, eh. Claro, claro. Bueno, la pegó esta vez. Sí, la metió como diez goles Maradona. Claro. ¡Los pib! Me caigó. ¿A goles? Allá. Sí. Bueno. Che, ¿juega lindo Maradona o medio patadura? No, no es patadura. No, no es patadura. Corre, corre, sí. Corre bastante. Ah, bien, bien. Las vueltas de la vida. En realidad ese partido que se hizo en el Nacional en febrero del 92, y que acá Pedrito fue uno de los protagonistas, fue a beneficio de la Asociación de Padres y Amigos del Discapacitado, que es la asociación que dirige el Centro de Día. O sea, tengo una foto yo de Pedro, abrazado de Maradona esa noche, que es la piedra fundacional del Centro de Día. Es más, hay una de las aulas que se llama Diego Armando Maradona. Una de las, toda esta estructura de edilicia es nueva, se inauguró el año pasado. Y una de las aulas, Nobleza Obliga, se llama Diego Armando Maradona, en conmemoración de esa noche hermosa, sí, que pasaron. Y más cosas de la vida, coincidencias, que tal vez no sean simples coincidencias. Luego del fallecimiento de Diego, el Centro de Día Caminemos Juntos, que ya había inaugurado otra dependencia, el edificio del hogar de permanencia. Un lugar clave para aquellas personas con capacidades diferentes, que no tienen lugar donde alojarse. Ese lugar todavía no funciona, ya que le faltan diversas habilitaciones. Pero bueno, como les dije, coincidencia o no, tras varios años de gestionar, la primera habilitación fue una habilitación provincial, que se dio justo unos días después del fallecimiento de Diego. Pero qué mejor que escuchar a Agustina Ciudane, directora del Centro de Día, hablando sobre esta linda noticia, recordando la gestión de Diego Maradona, y a nuestro querido Pedrito. Esta gestión se comenzó en el año 2018, hacia fines, en el mes de noviembre, se presentó toda la documentación. El servicio apunta a asistir a 18 residentes con discapacidad intelectual, en situación de dependencia, y finalmente recibimos la resolución tan ansiada por estos días. Nuestra última comunicación con el organismo había sido a dos o tres meses para inscribirnos en el registro de generadores de residuos patogénicos. Pero bueno, por cuestiones azarosas o no, llegó en este momento, y nos gusta pensar que Pedrito y el Diego tuvieron algo que ver, que estuvieron haciendo fuerza y que el 10 se clavó un buen golazo de media cancha. Y ahora los imaginamos haciéndose un flor de picadito, así que el gordito es el más feliz de todos. Lo tiene todo para él. Respecto al hogar, vamos a comenzar ahora con las gestiones nacionales para poder trabajar con obras sindicales nacionales y prepagas. Lo que nos posibilita la habilitación provincial es poder trabajar con IOMA, pero bueno, como todavía los números no cierran, necesitamos trabajar con la mayor cantidad de obras sociales posibles o prepagas. Se va a avanzar con la gestión nacional antes de inaugurar el tan necesario servicio de hogar de permanencia. Para cerrar, celebro tu idea de cerrar el año con un programa pensado en Pedro, en el Diego, el poder destacar la gran persona que fue Pedro y todo lo que nos enseñó. Así que te felicito, Patricio, porque he visto todas tus notas y tus programas relacionadas a Pedrito y movilizan todos, todos por igual. Pedrito amaba a su gente de Oriente hasta último momento. Le brillaban los ojitos cuando mencionábamos Oriente, cuando mencionábamos a Diego Armando Maradona, ni te explico. Él podía perder alguna que otra función cognitiva, pero sus afectos estaban bien firmes y arraigados. Bueno, Pedro, ahora tenemos que tratar de mandarle un saludito a la gente de Oriente, ¿eh? Muy bien. Bueno, vamos a mandarle un saludo. Sí. ¿A quiénes? A mi amigo. A todos los amigos de Oriente. Sí. Que los extrañas. Que ven, que vengan todos acá. Que vengan todos acá. Que vengan todos acá. Comemos calitos. Almorzamos, hacemos una fiesta. Claro. ¿Cobramos entrada? Sí. Claro, cobramos entrada. Claro. ¿Y qué pasa en las felices? Ya. A fecha. A. A fecha. A. Me ha hecho buena. Claro. ¿Cómo vamos acá? Claro. Así que están todos invitados. Que vengan a todo Oriente al centro de día. ¿Sí? Claro. La casa es chiquita, pero el corazón es grande, ¿no, Pedro? Venga. Eso. Da igual. Besos a toda la gente de Oriente. A toda la gente de Oriente. A toda la gente de la gente de Oriente. Un saludo. Gracias, Pedro. Gracias por todo. Un saludo lindo vos también. Muy bien, gracias. Así que estaba recordando ahora tu última nota a la que le hiciste a Pedrito cuando saludó a la gente de Oriente y les decía unas felices fiestas. Así que, bueno, acompaño ese sentimiento, acompaño ese saludo y también les mando un abrazo enorme. Un abrazo enorme a la gente de Oriente. Unas muy felices fiestas. Y espero que el 2021 nos reciba con mejores noticias. Y, bueno, y prontito tener novedades del hogar, que es un dispositivo tan necesario para personas con discapacidad que requieren esta atención tan personalizada y tan específica, tan médica. Espero estarte llamando para darte buenas noticias y comunicarse a toda la gente que está interesada en el tema. Y, bueno, nada. Te mando un abrazo enorme y hasta pronto. Un milagro, una coincidencia. ¿Quién sabe? Lo que sí sabemos, tras el amplio repaso que hicimos en Desde el Puente, también en algunas notas con Somos Oriente, que las visitas de Diego Armando Maradona por nuestra zona no pasaron desapercibidas. No solo por ser un personaje famoso, sino por las cosas que hizo. Desde jugar, estando suspendido por la FIFA, tres partidos a beneficio en solo cuatro días, tratar de igual a igual a la gente y hasta pedirle permiso a la madre y hacerse cargo de un chico con síndrome de Down para llevarlo con él a un partido y a una cena inolvidable. Un grande realmente que pasó por Oriente. Pero bueno, antes de cerrar ya el último programa del año, el último programa dedicado a Maradona. Los queremos ver juntos a ellos, a Diego, a Pedrito, pero también vamos a recordar a un músico de Oriente. Se trata de Carlos Puglese, quien en esa noche mágica del 27 de febrero de 1992, la rompió cantando en el rancho de Chichí con Diego, con su familia y con Pedrito de testigos. Chau. Espero que pasen un año genial y nos despedimos con el recuerdo de uno de los momentos más lindos que vivieron muchas personas de Oriente junto a un tal Diego Armando Maradona. y en esta forma de querer para ganar. Fija que el camino es donde un poco de lo que traes, es una forma cariñosa de querer. en Bogotá. En ser la dictina de historia silenciosa, que bailan las mamas y ser hermosas. ¡Gracias! Todo el mundo vive los mismos problemas, el que no tiene lo siente y el que no dan… ¡Oh, oh, oh! 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 ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh!